Error Facebook Información Privada Foto, UNS PLASH en mayo pasado, durante cuatro días, alrededor de 14 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo tuvieron su configuración predeterminada para todas las publicaciones como pública, reveló la compañía este jueves. Lo anterior se trató ni más ni menos que de un error de Facebook que según las cifras expuestas por CNN, afectó a los usuarios desde el 18 de mayo hasta el 22 de mayo y ocurrió mientras Facebook probaba una nueva función. Una vez que los empleados de la red social descubrieron el error, la empresa cambió la configuración de privacidad de todas las publicaciones compartidas por esos 14 millones de usuarios durante esos cuatro días. Facebook cambió a privadas todas las publicaciones de esos usuarios durante el período de tiempo afectado, incluidas aquellas que las personas pueden haber tenido la intención de compartir públicamente. La compañía le dijo a CNN que los cambios tomaron cinco días. Los usuarios de Facebook afectados recibirán una notificación en la aplicación o sitio web a partir de este jueves. Verán un mensaje de Facebook instando a los usuarios a revisar sus publicaciones y un enlace a una lista de lo que compartieron en Facebook mientras el error estuvo activado. Error de Facebook muestra información privada. Foto, un splas, las publicaciones de Facebook suelen aparecer de forma predeterminada a la última, audiencia, con la que se compartió una publicación, como miembros de la familia o amigos, excepto su jefe. Ese valor predeterminado se cambió a público para los 14 millones de usuarios, pero si los usuarios afectados lo notaron, podrían haber cambiado manualmente la configuración. Recientemente encontramos un error que sugería publicar automáticamente cuando algunas personas estaban creando sus publicaciones en Facebook, dijo Erin Egan, directora de privacidad de Facebook. Hemos solucionado este problema y, a partir de hoy, informaremos a todos los afectados y les pediremos que revisen las publicaciones que hicieron durante ese tiempo. Para ser claros, este error no afectó a nada que la gente haya publicado antes, y aún así pudieron elegir su audiencia como siempre lo han hecho. Error Facebook Facebook muestra información privada Privacidad